¡Suscríbete al canal! 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 Has perdido dos veces en tarima. ¿O porque te acomodaron las llaves a ti? ¿Quién carajo me la arregló a mí? Que ellos no querían que participe en el sprint. Pero demostré porque soy el más duro del país. ¿Por qué te pecheas en las Inter? ¿Cómo así? Si en las Inter tú no compites. Dudo mucho que ellos sí te necesiten. Hasta con tu pregunta yo hago que te debilite. ¡Buena! Le puse en uno la primera porque le dice ¿Por qué eso está en pecho frío? Y él empieza con esta. Porque tengo el... Y es tipo, no, no soy pecho frío. Como es raro. Simplemente dijo, I.O. Bueno, rapeo con I.O. Entonces es como, bueno, la idea es que puedas responder. Por eso le penalicé eso. Igual un poquito mejor J. Una batalla que viene. Bastante. Parejita. Arranca atacando. J responde. Filósofo me abro a mi blog de notas para anotarme los punch. Y entender cuántas responde cada uno. A ver el ataque de J.O.T.A. Tercera temporada de FMS Perú, ¿no? Sí. A ver, a ver, a ver. Tres, dos, uno. Ey, tranquilo. Ey. Vine para matarlo al filo. Yo lo cojo como pupilo. Acabé un bravo a caminar en el filo. Yo te hice este polo porque yo usé los hilos. Te cambié solo de marca y no le puse cocodrilo. Ey. Tú quieres flow, entonces te lo alquilo. Mientras que te batallo a los ojos yo te miro. Porque tus ataques que tiren ellos yo me inspiro. Tú no vas a ganar a la batalla, le doy giro. No te doy sasgiro. Mano, tú sabes que contra tu lado confiro. Yo no soy como tú, no deliro. No me entro en el baño y me aspiro. Ey. No me hables tú de internacionales. Porque es cara y no sale. Porque no ganas las nacionales. Y cuando me gano más idea. Con esas frases que rapea. De raperito solo para frasea. Yo cumplo lo que tú deseas. Yo gano para que tú lo veas. Tu pantalón no tiene correa. Cuando rapeo tú te alteras. ¿Por qué carajo te desesperas? Toma agüita. Yo sé bien que lo necesitas. Ey, qué bonita señorita. En la cama hay una dinamita. Ey, y te llevo para la puta terraza. Bienvenido a mi casa. Luego me voy para tu país y gano en la tarima. Y también voy a ganar en las plazas. Última de vuelta. Como pollo a la brasa. Porque eres un pollo. Empieza que yo me desarrollo. Te das la vuelta y yo te apoyo. Ey, marica, ¿oyos? Cuando me agarras el chimbo. Yo te gano hoy domingo. Me escuchan y dicen bingo. Yo rapeo siempre lindo. No, nada, nada. Porque el flow recita cada vez que te sigo sabe que viene en la mezquita. Porque le tiro que el flow cada vez que yo que te toco. Por eso que te vamos a la batalla de capita. Que es el rey de las plazas. Me lo dice esta niñita. ¿Cuál es plaza? La que tiene 10 años que no visitas. ¿Cuál es plaza? Easy. Cabrón menor. Tú no tienes talento para esto. No eres improvisador. Que él va a rapear en Colombia. Y allá va a ser el mejor. Yo voy a campeonar tu liga pa' devolverte el favor. Por favor, tú eres una mierda. Eres un infiltrado. Y nada me lo recuerda. Yo prefiero en Colombia perder batallas con mi jerga. A salir y a grafitear. Y que un combo me defienda. No hay respuesta. Infiltrado. Por la de no ganas de la nacional en Colombia. Trabajas para el Estado. Es Ariel esta nena. Es el cangrejo de Ariel. Lo defienden las sirenas. No. Te rapeo muy buena. Tremenda. El pilo le pega porque soy un cabrón. Prefiero morir con honor. A vender mi trasero por un trofeo de tricampeón. Porque nada, que eres bro. Yo te soñaba con ser como Jota. Y sentirme el mejor. Te felicito porque eres campeón. Pero un sueño no es un sueño si se vuelve decepción. Tiempo, 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 tiempo. Ya, lo completando. Pero, Eva, buen minuto de... Tiempo. Ay, Dios. Buen minuto de Filo. Por respuesta, respondió dos. Pero tuvo un buen nivel general. Y lo exigió a Jota a responder. Tiene que responder, hacer un buen minuto. Porque si no, se va a quedar atrás. Vamos a ver qué pasa. Ataca Filo. Responde Jota. Tiempo clásico. Scratch. Incluidos. A ver. Te lo damos en 3, 2, 1. Ya, ya. Decirles lo es obvio. Porque yo sabe rapeo. No vengo con un monopolio. Cuando rapeo yo sueno muy bueno. Por eso soy el dueño de este emporio. Este tonto no lo odio. Soy Israel con Palestina. Me meto en tu territorio. Y gano en tu terreno. Y gano en tu terreno. Para que sepas que el Filo es el más bueno. Jota es campeón. Jota es campeón, nos vemos. Con el vlog exquisito. Con el que en la pista no hay mitos. Yo soy legendario, aunque no sea un mito. Tú mucho de niño y el mucho de garabito. Última. Nada, nada. Sabes mi pez, ves mi fluidez. Que este es de vez y es la verdad. Él abre los brazos y es la realidad. Se abraza con la derrota y no la quiere soltar. Cambio. Abro solo los brazos y es la realidad. Abro los vasos porque soy tu deidad. Abro los brazos, claro que sí, carnal. Ven, te doy cariño porque yo soy tu papá. El mundo se estremece. ¿Se la prepara o me parece? Eres un niño de Palestina en FMS. Porque en este terreno nunca crece. Las bombas no te favorecen. Tengo la 10 más 3, tengo la 13. Yo no hice el grupo con el trueno. Que te las prepare no resultará tan bueno. Tú estás equivocado. De Palestina y de Perú soy un soldado. Yo no trabajo para el Estado. Si no FMS no estaría mal organizado. Mejoraría todo. J.Hoy ese es mi puto apodo. Yo este raperito le gano solo. Se preparó conmigo en su minuto, eres un bobo. Última. Y tú decías no se la prepare. Mano, haz de asco que es Karen. Contra mí tu rima no te prepare. Piro, hijo de puta, reconcha de tu madre. Bueno, arrancó Sólido respondiendo. Después se quedó sin respuestas. Y la fue surfeando. Conclusión de esto, Filósofo terminó dos puntos arriba. Perdón, un punto y medio arriba. Creo que está un poquito por encima. Pero se va a definir en el acapella. Está en el deluxe. Está parejo. Está parejo. Que toda la banda haga conflicto. Se viene el acapella. Rock deluxe. Tres. Dos. Dos. Uno. Hey, hermano. Yo te respetaba. Pero me parece triste. Que en tu minuto de respuesta nada me respondiste. Ahora veo que los colombianos se lo escriben y así existen. Te vivía con respeto y ahora te veo como un chiste. Ahora me ves como un chiste. ¿En serio crees que es un desafío? ¿En serio quieren que le responda un minuto sombrío? Intenté responder, pero no dijiste nada, tío. Y es muy difícil responder por un hijo que no es mío. Por un hijo que no es tuyo. Pero el amor es amor y se siente con orgullo. Yo no sé si ese hijo sea tuyo. Pero por la forma en que te trato, lo intuyo. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Pero mierda grandísima. ¡Qué pirobo tan retrasado! Él cree que es bueno lo que está tirando en los improvisados. Que FMS está mal organizado cuando lo tienen en otro hotel más caro. ¡Qué pirobo más descarado! ¿Quién te pirobo más descarado? Si mi hotel de tu hotel queda a tu costado. Te dices que yo estoy equivocado. Yo sin proviso. ¡Tú estabas preparado! ¡Ay, tú estabas preparado! Pero no eres de los mejores. Hace años al freestyle le deben favores. Yo estoy en otro hotel viviendo con mis corredores. Yo tengo nivel. Tú tienes seguidores. Y tú tienes nivel. Y yo tengo seguidores. Que tú estás en otro hotel y te juntas con los mejores. Pero de tu hotel yo conozco las habitaciones. Porque te llevo comida y hasta te compré condones. ¡Ay, me lleva comida y hasta me compré condones! Por favor, hermano, ¿sabes que yo vengo al suelo? Si me conocieras, no dijeras que eso al cielo. Yo no uso condones. Yo te follo a pelo. Yo no uso condones. Yo te follo a pelo. Entonces pregunté a la reaccionista del maldito hotelo. Mano, ¿sabes que te vas pa'l suelo? Si me pediste el sabor del caramelo. Y te pedí el sabor del caramelo. Porque tenía mi garganta tirada al suelo. Y en serio eso te hace un re malparido. Critica un caramelo que pirobo mal amigo. Que pirobo mal amigo. Yo te digo la verdad en la cara porque lo hice contigo. Pedazo de malparido. No estés preparado al freestyle bienvenido. Por favor, por favor. Él no tiene estirpe. Mentiras personales. Qué mierda, eso es increíble. Pero eso es inamovible. Qué irónico tirar personales. Las literarias no sirven. Las literarias no sirven. Mano de esa pelibra no habrá quien te libre. Porque tú eres un sano. Yo a ti te gano. Tú eres romántico a los mecanos. Yo soy romántico a los mecanos y es verdad camarada. Tengo en flops en las improvisadas. ¿Sabes pa' qué me pasó el dulce camarada? Para endulzarte la boca después de la chupada. Tiempo, 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 tiempo. Con qué poco, ¿no? Como dice la voz, vamos todos desde cinco. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. ¿Para qué quiero ver el resultado? Todo bien con la edición, pero... Y acá sí, uno y medio arriba filósofo. Que todavía es réplica. Uno y medio es réplica. Está bien réplica. Pero voy a dar pelita arriba filósofo. Pero en el margen de la réplica. Vamos con la réplica. ¡Sí! Debería arrancar. ¿Qué terminó? ¡Sí! ¡Sí! Cuidado que se terminó, veía. Venga, cuidado, supo. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. ¡Vamos, vamos, vamos! Mano arriba, todos. Mano arriba, todos. Y se lo damos el... Tres, tres, dos, dos, uno. ¡Sí! ¡Sí! Si yo la pongo en la base, el improvisado, centro con mi frío negro que yo rombo los variados. Todos saben que yo había ganado. Es una inseminación porque le acomodan los resultados Hasta para eso es pensado Dime qué más tú has presentado Dime qué más te has preparado Yo te represento el arte del improvisado Yo no me he preparado nada que hace porquería Yo tengo un cerebro que hace prima ría Sino que tú no sabes de poesía Que mi lobo lo piense más rápido no es culpa mía A mí qué carajo con tu lobo Que vengan de uno o que vengan todos Que esos raperitos yo les ganaré todos solos Y en el puto culo les voy a sellar mi apodo Y en el puto culo les voy a sellar mi apodo Y en el puto culo les voy a sellar mi apodo Y esa es la verdad Pero ese tonto sabe que no tiene rivalidad Él sella su apodo esa es la realidad Como lo tienen sellado en la municipalidad En la municipalidad Y hasta el día de hoy no me reconocerá una Porque no me llamaron para el reconocimiento Mi Perú sabe que tengo talento Que tengo talento pero eso yo lo expreso Entonces a tu alcalde ve y dale un beso Es una puta sin proceso Pero es la única puta que sin que le paguen da los besos Que si me paguen da los besos Porque de esa forma amor yo te expreso Hijo de puta infeliz Perra se luta porque no te bese a mí ¿Y por qué no te beso a ti? Por favor gobierno Por favor hermano Sabes que ya lo rimaron Él me da beso el hermano Yo te mato con odio En honor a los besos que me negaron Ay que le negaron ¿Quién te acompañó? ¿Con quiénes lloraron? Yo no te lleno ni un beso Pero habla tranqui No me mire grueso No me mire grueso Ya perdió el fracasado ¿Quieren hermano? Voten para este lado Es como un partido de la y vuelta en los improvisados Tengo que ganar dos veces por el mismo resultado ¿Qué carajo tienen que ver los partidos en tarima? ¿Qué carajo tienen que ver los partidos en tu rima? ¿Qué? Porque yo no vengo de una esquina Perdimos contra Chile Y le ganamos a Argentina Bueno Filosofo un poquito mejor Por el push de los besos que me negaron Por la trabada de Jota en ese mismo patrón 4 a 1 Se la lleva Filosofo Buena victoria del colombiano En tierras de Jota Ganarle a Jota no es poca cosa Y le ganó yo creo que en buena ley Una primera parte del formato Que fue pareja Sentía penita mejor a Filosofo Pero me parece que la réplica era razonable Y en la réplica tiene el mejor punch Y Jota tiene una trabada inmediatamente después Que eso destraba Si no venía Jota quizás a penitas por encima Muy fino Pero con eso termina aclarando la victoria Señoras y señores Suscríbanse al canal Si no están suscriptos Denle a la campanita que les avisa cada vez que subo un nuevo video Y háganse miembros del canal Con la opción de unirte Que eso suma un montón Síganme en todas mis redes sociales Que se las dejo acá Juancin127 en Twitter, Instagram y TikTok Y Juancin en Twitch y en Spotify Compartan este video con algún amigo o amiga si les gustó Y denle like Que eso suma muchísimo Y dejen por supuesto El comentario que tengan ganas En la casilla de comentarios de acá abajo Ya saben Si este video les gustó El próximo les va a encantar Adiós